El día que yo me muera Les pido que no me llores Mejor que canten alegres Algunas de mis canciones Para que descanse mi alma Y alegren sus corazones El muerto se va a la tumba En una caja sellada Los familiares se quedan Llorando su retirada Deberían quedarse contentos Porque en la tumba descansan Había chistóquen al leque Norteños también la van Celebren mi destemida Familia no habrá mañana Canten todos contentos Y hacer esa guitarra En vida Soy muy alegre Ya muerto Seré tranquilo Pues bien Conoce el misterio Nadie ha venido A decirlo Le pido Perdón al cielo También A mi ser Me ha visto Que la ley Torteños También la banda Se beben Y despedida A mi ya no habrá Mañana Canten todos Contentos Que suenen Esa guitarra As O Co ¡Gracias!